Sí, la verdad que ya desde hace unos 4 o 5 días que la gente ha empezado a venir a preguntar, hemos armado una góndola especial que es todo para el Día del Padre, con promociones, con un montón de opciones que cuesta para conseguir para los papás, pero la verdad que la gente está buscando opciones, recién realizamos una venta, están bastante adelantados, sí preguntan precios, buscan opciones, hay gente que por ahí está ajustada con los precios, pero gracias a Dios hasta ahora venimos trabajando bastante bien. ¿Qué es lo que más buscan? Porque sabemos que para el Día del Padre es difícil elegir un regalo. Sí, es muy difícil incluso uno como comerciante conseguir cosas para papá, cuesta un montón, pero lo que más están optando la gente este año es por opciones de set de mates, todo lo que son termos, mates completos, también las tazas se venden muy bien, también las billeteras, también trabajamos opciones más tecnológicas, como relojes, smartwatch, todo lo que es relacionado a la tecnología, pero lo más fuerte que trabajamos y que la gente está pidiendo es todo lo relacionado a los mates. Todos los días vienen, consultan, tenemos varias opciones, en realidad más lo que vendo es cosas para hacer, entonces las bandejitas para intervenirlas, las pinturas, los acrílicos, los pinceles, las láminas de seda, y hemos anexado todo lo que es cerámica, los tazas, los jarritos cerveceros, las tazas que dicen Feliz Día Papá. Si uno quiere armar, por ejemplo, una bandejita para armar con los chicos, por ejemplo, ¿más o menos el presupuesto que debe tener? Y más o menos, y ponele con un acrílico, una bandejita y 2.000, 2.500 pesos, si le querés poner una servilletita de cupash, una bandejita, en esos valores andan más o menos. Por estos momentos, ¿la gente que se acerca paga en efectivo, débito, tarjetas de crédito? ¿Qué anda buscando la gente? La gente no usa el efectivo, la gente usa la transferencia, mercado pago. Muy bien, por suerte, se ha estado moviendo bastante bien, porque tenemos muchas promociones, así que nada, acá ha venido mucha gente. ¿Qué es lo que más busca la gente? Buzos, remeras, pantalones, alguna billetera, por ejemplo. Mira, por el momento están buscando mucho lo que es bucito y camperitas de abrigo, algo en técnico, algo impermeable, así que con eso vamos bastante bien. Busca mucho abrigo la gente ahora por el tiempo en el que estamos, que hay días muy frescos, lluviosos, hemos tenido la nevadita, así que la gente se está preparando para eso. ¿Y en cuánto rondan los precios más o menos o cuál es el presupuesto también que trae la gente? Y mira, acá tenemos de todo, de línea bastante económica a unos precios bastante altos, pero va variando, dependiendo de lo que esté buscando. Tenemos bucitos de algodón, camperita bien abrigada, entonces dependiendo de lo que busque el cliente, tenemos por ofrecer de todos precios, bien económico y un poquito más elevado. ¿Y con esto del Día del Padre, hay promociones con tarjetas? ¿Cómo se están manejando los bancos, por ejemplo? Bien, por suerte tenemos muchas promos con tarjetas, con todos los bancos, tenemos ahora con Nativa, tenemos el 30 de reintegro, así que eso a la gente le viene de 10. Con tarjeta naranja tenemos el 25 los martes, así que bastante bien. Les recuerdo que también tenemos el crédito de la casa, crédito GRIP, con eso tenemos hasta en 6 cuotas, trabajamos crédito más largo, web tarjeta ultra, así que tenemos con todas las tarjetas bastantes promos, cuotas sin interés, que eso a la gente le sirve muchísimo. Donde hay sin interés, ahí es donde tienen que ver. ¿Y la gente viene buscando más esas promociones o por ahí también viene con débito o transferencia? Mira, por el momento se están manejando bastante en cuotas por las promos que tenemos, que por ahí son sin interés, entonces dicen pagarlo en una vez y pagarlo en tres cuotas sin interés, se me hace más aliviado, así que están utilizando mucho las cuotas por el momento.